Hola que tal amigos autobuceros, mi nombre es Manuel Granados y me encuentro de nueva cuenta aquí en el módulo 7 de la central nueva de Guadalajara y en este video les voy a mostrar a detalle cada rincón de este bello módulo que fue recientemente remodelado por parte del grupo Estrella Blanca así que no se vayan y acompáñenme a descubrirlo, vámonos el nuevo módulo 7 de la central nueva de Guadalajara es a mi opinión la terminal de autobuses más bonita y moderna que hay actualmente en México y en este video les mostraremos todos sus detalles para que cuando vengan aquí tengan un viaje más práctico y placentero la manera más fácil de llegar es ahora con la nueva línea 3 del tren ligero de Guadalajara que va desde aquí hasta Zapopan justo a unos metros del módulo Estrella Blanca realizó una inversión muy fuerte en la renovación de este módulo ya que ahora su plan es reforzar sus servicios y concentrarlos en un solo lugar para mejorar la experiencia de los pasajeros Amigos nos encontramos en la primera parte del módulo 7 que es la zona o área de taquillas ahí podremos comprar nuestro boleto como vemos está bastante iluminada tiene unas pantallas donde se informan de los destinos y los servicios que presentan aquí el grupo Estrella Blanca lo cual a mi parecer luce espectacular con estos colores y luce de una manera que llama mucho la atención para mi creo que ha sido un gran acierto la apertura de este módulo con estas taquillas La sala común de espera es amplia, bien iluminada y distribuida con las nuevas medidas de higiene respetando la sana distancia entre asientos, cuenta con conexiones eléctricas para poder cargar tu celular al igual que pantallas a lo largo de la sala Para comer contamos con distintos restaurantes y tiendas como por ejemplo el famoso Superboy de las centrales de Estrella Blanca donde encuentras snacks y bebidas también opciones como un café para disfrutar de esta bebida junto con unos deliciosos pastes por ejemplo o también hay la opción de un Domino's Pizza y un Burger King para satisfacer las necesidades de los pasajeros Otro servicio es el guarda equipaje para poder descansar y despreocuparnos de cargar nuestras cosas si tenemos que salir a alguna diligencia y regresar después a la central Ese día viajamos a México Norte y les mostraremos el proceso de compra de los boletos donde cuentan con los protocolos necesarios para un viaje seguro como marcas de sana distancia en el piso y equipo de protección personal Hola, buenas noches Con mucho gusto la tienda Silvia, a sus órdenes Muchas gracias Silvia Quiero por favor dos boletos para México Norte, salida local, salida de las 23.59 por favor Sí, con gusto la tienda Claro que sí ¿Qué asientos se licen? Los asientos negritos son los disponibles Estos son los lados de la puerta y son los lados del conductor ¿Desea viaje sencillo o de dono? Sencillo, por favor Silvia, muchas gracias Me gustaría el asiento 9 y el 10, por favor Te confirmo Manuel, su seguida queda de Galalajara Más y con Norte Hoy 22 de septiembre, 11 de la noche y va a viajar en un futuro aceler Perfecto Serían 1720, su pago es con tarjeta Tarjeta de débito Sí, la televisióncita tiene PES y tiene también un cubrebocas Excelente, muchas gracias Y bueno amigos, una vez comprado los boletos Vamos a pasar a la sala VIP que Estrella Blanca nos tiene reservado para todos los pasajeros que compren un boleto en cualquiera de sus servicios SELECT Ahorita que entremos les voy a enseñar todas las amenidades que tiene esta sala y para que vean el verdadero lujo que es viajar con Estrella Blanca aquí en Guadalajara en el módulo 7 Hola, buenas noches Muy bien, voy a checar la temperatura a su cuello Sí, claro que sí Muy bien, perfecto, adelante Gracias, sí, gracias Hola, qué tal, buenas noches Sí, gracias Pues mi trabajo es nada más dar la bienvenida a los pasajeros cordialmente invitarles una bebida de cortesía ya sea un jugo, puede ser agua, un café, un cappuccino, lo que ellos les den se les entrega en vasos con su respectiva tapa tenemos azúcar, esplenda, como ellos les gusta prepararse sus bebidas calientes y eso sería mi trabajo La sala VIP es para los pasajeros que adquieren el servicio SELECT de Estrella Blanca cuentan con un gran espacio privado y cómodo para el confort de espera de tu salida el diseño de la sala es increíble y da una sensación de tranquilidad cuenta con aire acondicionado, wifi gratuito, baños privados, servicio de bebidas, hostes y seguridad sinceramente la mejor sala VIP que he visto hasta ahora al salir a los andenes tenemos los servicios SELECT de Estrella Blanca como por ejemplo Futura, Chihuahuenses, Anahuac, Elite y Oriente en su servicio SELECT por los cuales podemos viajar a distintos puntos en todo el centro, occidente y norte del país desde aquí en medio de los andenes tenemos líneas de primera clase y también los servicios económicos como Pacífico, Nayar, Frontera, Tepatitlán, Rojo de los Altos y Oriente en su servicio de primera clase los andenes lucen muy limpios y modernos, listos para recibirte en tu siguiente viaje nosotros ya estamos listos para nuestra aventura a la Ciudad de México y nos tocó un flamante Irizar I8 en chasis Volvo el cual es conocido por muchas personas como la mejor combinación de un autobús en México y vaya que disfrutamos el viaje en ese autobús así que los invitamos a conocer este bello módulo en la central de Guadalajara y experimenten todas las amenidades que les acabamos de mostrar ahora sí amigos vámonos a viajar a gusto ya tenemos nuestro cafecito todo listo para irnos directo hasta México Norte así que vámonos buenas noches esto ha sido todo por este video recuerden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like si les gustó este video mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en el próximo video cuídense chau chau